que también se sumó y superó desde el medio campo como vemos ahora a Cancún que estuvo relativamente dormido en el arranque Sí, la verdad que sí unos primeros minutos complicados para el conjunto de la ola y después veíamos este golazo como Ronaldo González veía perfectamente que uno de sus compañeros llegaba por la parte de atrás para acompañarlo y daba ese taconazo que aprovechaba perfectamente bien a la fita y que será unos cuantos minutos después prácticamente la siguiente jugada teníamos este tiro de esquina con una serie de remates en el área y Echeverría que la mandaba a guardar para poner el 2 por 0 hasta ese momento sin embargo seguiría presionando en la zona ofensiva con este tipo de jugadas con mucho desparpajo de este número 8 Ronaldo haciendo muchos amagues atreviéndose a hacer muchas jugadas de peligro y que le estaban saliendo bastante bien después creo que cierra mejor el conjunto de Cancún yo creo que concordarás conmigo Gabriel a pesar de todo pues bueno no le alcanza para poder sumar en el marcador no y el entendido que fue muy intenso y esa intensidad no la podés mantener por 45 minutos sobre el final entiende Atlante que mejor cederle la pelota retroceder, replegar líneas y es ahí donde crece un poco las chances y el nivel futbolístico mostrado por la visita tuvo dos o tres llegadas sobre todo cuando consigue que Clemente o que Michel Rodríguez hagan esas diagonales al centro ahí descontrolan un poco ganan las espaldas de los contenciones tal vez un medio capita que también se desdobla y es ahí donde encontró un nicho de oportunidad que no pudo aprovechar Sí, que la verdad parecía que pudo haber sido para mayor después de lo que habíamos visto de dos goles prácticamente seguidos del conjunto del Atlante pues bueno, al final terminó 2 por 0 este primer tiempo y revisamos la radiografía de la primera mitad Gabriel Sí, tiros 9 para el local, 5 para la visita efectivos, digamos a gol 4 por bando, un porcentaje alto sobre todo de la visita 6 faltas por equipo lo que nos demostró que fue un partido muy fluido con pocas infracciones 2 amonestados para los de Cancún Cruz y León el central nuevo tarjeta roja fue en general un partido jugado con mucho fair play y en forma bastante controlada en cuanto a la agresividad Sí, de acuerdo